La Junta Central Electoral ratificó la resolución, el reglamento de distribución de orden y recursos para los partidos políticos. Una resolución emanada ayer, por parte de la Junta, rechazó el pedido de varios partidos que de manera conjunta habían solicitado una revisión de un reglamento que, entre otras cosas, solamente coloca en la categoría de partido mayoritario al Partido Revolucionario Moderno y al Partido de la Liberación Dominicana, lo que le asigna en partes iguales la entrega del 80% de los recursos que el presupuesto nacional asigna a los partidos políticos. Esto había y sigue siendo atacado judicialmente, criticado mediáticamente por el Partido de la Fuerza del Pueblo, los reformistas, sobre todo, que también tienen la pretensión de que con un redondeo le busquen la vuelta para ver cómo se mete también en el 5%, el PRD quiere que le cuenten los diputados nada más, la Fuerza del Pueblo quiere que le cuenten nada más una boleta a la presidencial, los reformistas quieren que le sumen todo, le dividan entre lo que a ellos le conviene para que le dé el 5%. Entre 2 o 3, no sé. No, 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 Genao, que es un genio, Genao debe estar nominado al Nobel de Matemática pronto. Matemática Electoral. Matemática Electoral, Nobel de Matemática Electoral y redondeo. Se inventó una fórmula para que ellos lleguen al 5% también. Entonces, por otro lado, hay otro grupo que se esquea. Diferente a la de los otros. Sí, cada quien tiene la suya. Porque cada uno es según los votos que haya conseguido. Cada quien tiene la suya. De momento, la Junta se ha mantenido apegada al derecho. La ley establece el voto en la última elección. La última elección se realizó el 5 de julio. El 5 de julio se votó en tres niveles. En tres niveles se cuentan todos los votos válidos que hubo. Se dividen entre todos los votos que se emitieron. Y entonces, lo que cada quien le tocó, le tocó un porcentaje. Y ese porcentaje dice que sobre el 5% quedaron dos partidos. Que entre el 5, menos del 5 y más del 1, quedaron creo que 7 partidos. Y el resto quedó por debajo de 1. No es que usted elije la que le guste. Sino que usted tiene que asumir lo que establece la ley. Y sus reglamentos de aplicación, que es lo que la Junta ha decidido. Fue un recurso de revisión. La Junta rechazó el recurso de revisión. Ese es el canal para ahora proceder. Si las cosas se hacen de forma correcta. Ya existe una jurisprudencia porque en esto, y debo de ser justo con el presidente de la Junta sobre todo, porque esta es su posición, que no es la mía. La mía era la que hoy defiende las fuerzas del pueblo. Que es la que implementó en su momento mi querido amigo Roberto Rosario siendo presidente de la Junta. Ante disputas parecidas y de hecho, de cara al proceso del 2016, que era la primera vez que votábamos todos juntos, todos los niveles, en una elección después de más de 20 años, el partido reformista, y me disculpan, haré un poco de historia aquí, y el partido reformista le pidió en una carta, antes de las elecciones de mayo del 16, a la Junta Central Electoral que definiera el criterio, porque íbamos a votar por primera vez en tres niveles. Entonces, antes de las elecciones, Junta, definen el criterio sobre el cual van a asignar el orden y los recursos. Y la Junta resolutó en ese momento que lo iba a hacer de cara al orden presidencial, porque era el más representativo, era la única boleta nacional, y así lo justificó. Luego, pasan las elecciones, las cambia a la Junta, la Junta que llega, la Junta de Castaño-Guzmán, querido amigo, gran líder, decidió modificar el criterio, y establecer, a piscisión del partido reformista de nuevo, un mecanismo de promedio, y eso se estableció así, eso modificó el orden de las boletas, más de una vez, y eso se disputó, el PRD lo peleó, el PLD lo peleó, eso acabó yendo al TSE, al TSE, entonces presidido por Román Jaques, que entendió que debería ser lo que él está haciendo ahora, un promedio. Y así lo manifestó en sentencia. Esa sentencia fue recurrida al Tribunal Constitucional, porque se entendía, entendían los recurrentes, que no era materia del Tribunal Superior Electoral, que no era materia electoral, que eso era un trámite administrativo. Y entonces, el TSE le dio la razón a los recurrentes, y dijo, anuló la sentencia del TSE, y dijo, eso es materia administrativa, no electoral, y lo envió al TSA, que eventualmente le dio la razón a la Junta, y acabó produciéndose un orden de partidos políticos a partir de un promedio. Esa es la jurisprudencia que existe hasta hoy, a la cual se mantiene apegada la Junta Central Electoral. Quienes quieren revertir eso, son quienes antes estaban del otro lado. Quienes se mantienen en el mismo sitio es Jaques, y quienes le acompañan. Los demás son los que han estado virándose de acuerdo a la conveniencia. Entonces, ahora, según la jurisprudencia, el recurso que se debe llevar es al Tribunal Superior Administrativo. Hay quienes dicen que van al TSE, ya el TSE dijo, eso es materia administrativa. No sé qué otro invento tendrán. No pensaban que era el TSE que iba. Ya el TSE dijo que ese tipo de cosas son materia administrativa. No sé si estos genios de la FUPU van a inventarse, porque aquí hay... Aquí todo lo que le produzca algún contratiempo a los intereses del doctor Onel Fernández, de alguna forma se convierte en materia constitucional. Entonces, yo no sé por qué ahora hay un nuevo derecho universal, que se llama el derecho al financiamiento público. ¿Y el derecho al pataleo también? Bueno, el TSE siempre ha existido, pero el que estamos peleando aquí es el derecho al financiamiento público como un derecho fundamental, supuestamente violado. Entonces, no sé si inventarán un recurso en el cual, no sé cómo jugarán con la Constitución para identificar cuál es el derecho fundamental que está siendo violado, lo llevarán entonces al constitucional. Cualquier cosa de esta puede pasar. De momento, la decisión de la Junta se mantiene, y yo creo que se mantiene en buen derecho, porque se han hecho las cosas a partir de lo que plantea la ley, y la coherencia jurídica. Yo reitero, mi posición, si me preguntan personalmente cuál es el mejor criterio en una situación como esta, sería la votación nacional, porque es la más representativa. Es mi posición antes y es mi posición ahora. Ahora, la ley deja eso en un marco que lo deja a la mano la regulación de la Junta. La Junta está regulando, y está regulando a partir de lo que es más apegado al derecho, según el texto de ley, y a lo que han sido los criterios jurisprudenciales que han permanecido en los últimos años en la República Dominicana, y particularmente es una manifestación de coherencia del presidente de la Junta. Tú sabes que me gustó la forma, primero la rapidez. Creo que la Junta Central Electoral está marcando pautas interesantes. Yo tengo una frase, allí la puse, aquí la dejé. No es mía, pero que utilizo con frecuencia. Ayer, la Junta Central Electoral se fue y contestó jurídica, desde el punto de vista con el procedimiento adecuado en tiempo, y dijo, la Junta rechazó en cuanto al fondo, por carecer de méritos jurídicos al no estar presente ninguno de los vicios denunciados por los impugnantes. Es decir, que calificó, a mí me gusta siempre leer en la materia, o sea, el texto que acompaña a la decisión, y como tal, dejó claramente establecido que tiene su posición, que en su momento fueron cuatro votos de los cinco, y ratifica que son los dos partidos mayoritarios. Escuchando a juristas, ha quedado muy claro que esto debe ir al Tribunal Superior Administrativo y no a otra instancia, porque al final el Tribunal Constitucional no puede volver sobre lo mismo. Creo que esto en el día de ayer para mí concluyó y creo que se va a mantener así por la calidad de lo expresado por la Junta Central Electoral. Es un tema que tiene mucha incidencia, porque estamos hablando de casi 26, 20 y tanto y pico de organizaciones que solamente aparece siendo la fuerza del pueblo. Pero no, en este caso se unieron fuerzas del pueblo y grupos que tuvieron dispersos, diferentes en el proceso electoral. Le acompañó el Partido Reformista, el mismo PRD también estuvo señalándose interesado en ese tema. ¿Por qué? Porque a cada uno le conviene que lo evalúen según el espacio, el rango donde más puede subir el 5%. De manera que creo que esto ayer concluyó para mí. No, 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 eso se sigue, mire don Luis, eso se apela. Vaya, vamos a ver, sigue el curso de los tribunales. Así es. Ahora los tribunales ya tienen jurisprudencia, la pueden variar, la pueden variar, pero la tienen, existe jurisprudencia sobre eso. Y te reitero, hay un tema aquí que hay quienes plantean que esto debe ir al TC como una forma de proteger un derecho, un derecho que es un derecho nuevo de 19ª generación, que es el derecho de financiamiento público. Tenemos que invocarlo a todos, que nos financien a todos, eso sí. Cuando venga la jurisprudencia, yo voy a agarrar esa sentencia y la voy a llevar a presupuesto para que entonces también me den mi financiamiento a mí también. Es un derecho nuevo que vamos a generar. Y no un besito de ayer. Mire, en el orden del programa de vacunación, hoy se va a ampliar a otra provincia.